Bueno, aquí estoy, aquí estoy en la casa que me vio crecer, que me vio nacer. Esta es la casa de mi padre. Vine aquí a visitarlo y a traerle unos regalos que le traje de allá afuera de Estados Unidos. Y como ustedes ven, el flow mío es el mismo flow de él, el flow de Melvin, el flow de mi hermano el gringo que vive allí en Canadá. Nosotros todos estamos cortados por la misma tijera. Miren el regalo que yo le traje a mi papá. Jacqueline le va a dar un close up. El close up del hombre. Yipa, miren eso, miren la carita. Eso. Ahora, yo quiero que mi papá diga ahí en la cámara que usted tiene que decir al respecto. Bueno, me siento muy agradecido de mi hijo mayor, que siempre me tiene presente. Le doy las gracias por eso y por este regalo que me ha traído. Que siempre me ha traído cosas que valen la pena. Y yo eso se lo agradezco infinitamente. Yo soy pobre, pero yo me gustan las cosas buenas. Quizás no las puedo comprar, es lo que no puedo manejar, pero gracias le doy a Dios que mi hijo me las regala. Aunque sea lo que sea, la vida continúa. Estamos un poco retirados, pero la distancia tiene que hacerlo porque tiene su familia, tiene su trabajo y entonces tiene que atenderlo. Yo estoy aquí, pero todavía me quedan muchas cosas por mirar y por hacer. Me siento orgulloso de mi hijo porque siempre me tiene presente, repito. Y estoy muy agradecido. Ahora, también me siento orgulloso de su viejo tan bello, tan precioso. Y esa hermosa mujer que Dios le ha dado. Vamos a venerarla como siempre yo le digo. Gracias. La veterana yo la quiero mucho porque la veterana es una mujer que siempre mantiene una sonrisa. Gracias, gracias. La veterana es Jacqueline. No, la veterana es Jacqueline. Gracias. Porque Jacqueline es la veterana. La que está detrás de la cámara. Correcto. Entonces, legalmente es una mujer que siempre tiene una sonrisa, siempre está alegre, siempre está contenta. Y eso me gusta a mí, de ella toda la vida. De verdad. Me ha gustado. De ella mantiene eso. Así es que yo me siento orgulloso de mi hijo mayor, Fausto Rezo. Que tiene el mismo nombre mío. Y eso me sirve de orgullo. Él sabe que yo soy su papá. Él sabe que nació aquí. Él sabe cómo nosotros manejábamos las cosas. Él me ayudaba mucho cuando estaba aquí. Nos íbamos para allá arriba cuando había unos animalitos. Y echábamos las tardes por allá. Su mamá se ponía allí en la esquina a esperarnos allí sentar. Pero no pasábamos hambre por allá. Porque yo siempre llevaba unos chelitos. Compraba unos cerecitas negras y cosas para tomar. Pero él me ayudaba. Eso se me da toda la vida. No íbamos para allá. Pero la vida es así. Todavía estamos vivos. Tenemos esperanza. Él es un hombre joven. Ya Dios le ha dado una familia. Que Dios se la bendiga cada día más. Y que Dios lo ayude. Que siga trabajando. Para que siga fortaleciendo esa familia. Mira Amanda ya se graduó. Yo espero en Dios y esa poderosa virgen de la Altagracia que yo adoro. Que esa muchacha lo destino que ella va a determinar. Que el Señor le dé mucha vida y salud. Y que ella pueda salir airosa. Amén. Te voy a enseñar un poquito. Estos son mis abuelos. Ese es que ustedes ven ahí. Ese es. Sijo Recio. María Ramona Estrella. El papá de mi papá. Y ella es María Ramona Estrella. Esa es la madre de mi padre. Y esos son los hermanos de mi padre que están ahí. Ese es el hermano mayor. Ese es el que le sigue. Y el que le sigue. Y ahí siguen. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Y siguen. ¿Cuándo fueron? Onze. Onze hijos. Granos. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Ya. Esa es la familia Recio. Ahí está la raíz de la familia Recio. Miren allá. Y encontró las esposas de aquí. Del papá de Fausto. ¿Y ahí es que eso? Y ahí es. Policía. Policía. Y el hombre está en un meneo. Aquí le vamos a mostrar. El chef está aquí en la casa preparándonos una comida. Epa. Miren ahí. Epa. Ahí está el chef. Aquí está. Aquí está. Aquí está el hombre. La ensalada. Preparando la ensalada. Una ensalada negra. Muy buena noche, mi querido hijo y la esposa y mi nieto. Me siento orgulloso esta noche. Esta bendición que yo voy a dar. Gracias al Señor por todos estos alimentos. Y veis la alegría que hay en esta casa como siempre la ha habido. Que Dios nos proteja. Que Dios nos proteja a todos ustedes. Que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo. Y que esta cena sea de mucho provecho. Muchas gracias. Bueno, les voy a decir, mi gente. Esta casa donde ustedes están viendo ahora, esta pequeña casa, es la casa donde yo nací y me crié. Aquí. Esta es la casa de... Donde están todos mis recuerdos. Ustedes ven aquí ahora. Sin mentirle. Tengo un promedio de 10 años que no me comía una comida aquí en la casa de mi papá. Mi papá por ley siempre ha sido una persona que maneja la cocina duro. Que se sabe, sabe desembolter. Sabe, tiene la mano buena para todos los sazones. Entonces prueba esta comida. Siempre la... Uy, pregúntele a Ya te viste. Bueno, ahora yo quiero hacerle una pregunta a Amanda Recio. Amanda Recio está cenando en la casa de su abuelo, Fauto Recio. ¿Por qué me lo mefa? Está probando su... Su sazón. Amanda, ¿qué tú tienes para decir acerca de la comida que te cocinó tu abuelo, Fauto Recio? Esta comida está riquísima. Muy sabrosa. Me cocinó pollo. Y sabrosa. Del 1 al 10, ¿qué número tú le das? 10. Oh. Mary. Mary Recio. Mary Recio. ¿Qué tú tienes que decir de la comida que le hizo su abuelo, Fauto Recio? Tiene cachufa y terada. Es cocinado. ¿Qué hacemos? Como. Vaya. Del 1 al 10, ¿qué número tú le das? 10. Vaya. Y ahora vamos a pasar a Jacqueline. Jacqueline, 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 Jacqueline. ¿Qué tú tienes para decir? La Mayimba. Ya tú has comido mucha de esta comida de aquí, pero yo sé que tenía un tiempo que no lo probaba otra vez. ¿Qué tú tienes para decir? Noa de la comida de, vamos a decir, del sazón de estrella. El sazón que prepara el veterano, yo le digo al veterano, es un sazón que tiene mucho sabor, mucho gusto. Tiene mucho sabor a ajíces, frescao, todo, todo eso. Yo le doy un 20. Bueno, mi papá dice, mi papá dice que son, no son, mi papá dice que no son cuantas las mujeres que se le pegan ahí en la cocina. Bueno, yo tengo para decirles que no son todas las mujeres que me pisan a mí los talones en cocina, cocinando, porque el sazón mío es un sazón con control, toda la vida. Y hay mujeres que cocinan así, a los locos, yo no, yo soy con control ahí. El sazón mío es para que coman con gusto y no sobre comida. Vaya. Ahora le toca, papá, Fausto. Yo le voy a decir, la dechugada suena, yo me he. La cocinó Fausto Recio y ahora le va a dar el veredicto, el otro Fausto Recio. Todo lo que estamos en la mesa somos Recio. Yo como esta comida, imagínense desde que nací. Mi papá antes, cuando yo era chiquito, cuando nací, él era del ejército nacional. Y después, no sé en qué año fue, que se pasó a la policía nacional. En el 2003. Ok, ya eso fue en el 2003 que él se cambió del ejército para la policía nacional. Casi todos los familiares míos, por parte de mi mamá, que han probado el sazón de él, dondequiera que me vengan, siempre me recuerdan a mi papá allá en Estados Unidos, porque le ha gustado siempre la comida que un hospital ya preparado. Ya ustedes saben, un saludo para todos ustedes, los que están mirando estos videos de parte de nosotros, la familia Recio. Es un aprecio mío y de mi familia, de que les guste lo que nosotros les proyectamos por la cámara. Y gracias a todos ustedes, los que comentan bonito. Y recuerden, estamos aquí en República Dominicana, transmitiéndole todo lo que nosotros hacemos, compartiéndolo con ustedes. Y hoy el video es de la casa de mi papá. Vinimos a cenar aquí. No estamos en ese restaurante. Esta cuesta más que cualquier restaurante de esos que ustedes nos ven que visitamos, porque esto es... Criollo, criollo de la casa, y puro. Ya ustedes saben, esto es familia Recio. Bueno, para todos los suscriptores, vamos a poner que viven allá en Estados Unidos, que siguen a nosotros, la familia Recio. Miren para que ustedes vean lo que es ser dominicano. El ser dominicano quiere decir que a usted no le da mente a nada. Cuando usted quiere resolver algo, usted resuelve de una vez. Miren dónde está comiendo mi papá. En una caja de white. Ahí está. El bregozo. Eso es así, mi gente. Eso es así. Aquí en República Dominicana se resuelve como sea. El Ejpecueso, coño, que le pesa. Le quiero preguntar a mi papá. Yo quiero que él le diga a todos ustedes. Primero miren bien, mi gente. Miren a mi papá. Yo quiero que usted le diga a todos los suscriptores que siguen el canal de la familia Recio. ¿Cuántos años usted tiene? Voy a cumplir el 16 de octubre, 76. Oigan eso, mi gente. 76 años tiene ese señor que ustedes ven ahí. Y yo creo que se va todavía a la trompa con cualquiera. Bueno, yo exploto esa pared. Mi padre nos guardó ese galón completo de agua de coco. Él dijo que eso fue, que tumbó un racimo de coco. Ya yo he bebido agua de coco tres veces en lo que estoy ahora aquí. Ustedes saben, esto es coco orgánico que se crecen allá en la siembra que él tiene. Que muy pronto le vamos a transmitir un video de allá enseñándole todos los frutos que el hombre tiene allá. Bueno, ustedes ven ahí, en esa foto, mi papá tenía 15 años. Si ustedes fijan ahí, yo para mí, Melvin tiene un parenteco a él. Si ustedes fijan ahí, si ustedes fijan ahí, si ustedes fijan ahí, si ustedes fijan ahí, en los ojos, la nariz, esa zona por ahí. Melvin tiene un parenteco ahí a mi papá cuando tenía esa edad, la misma edad que tiene Melvin. Esta foto que ustedes ven aquí, mi papá es en el destacamento de la policía, mi papá ahí, sabe, en su uniforme. Aquí también, aquí era cuando era sargento mayor. Y aquí es una foto ahí en flow, ahí a los Antones Ríos. Esto que les voy a enseñar aquí, esto siempre es mi papá, desde que yo soy niño. Mire, ustedes ven ese cuadro que está ahí de la Virgen, en ese mismo lugar está, ya va a tener, yo voy a tener 40 años, o póngale 40 años o más. Está ese cuadro, ahí el mismo cuadro. Y ese cuadro, y ese cuadro, y ese cuadro, y ese cuadro. Este no, este es nuevo, el del Niño Divino. Pero esos cuadros siempre han estado ahí, desde que yo nací aquí en esta casa. Bueno, mire cómo están los miembros de la familia Recio, después de las harturas que se dieron en la casa de su abuelo. Mira Amanda, ya está meciéndose sola en la mecedora. ¿Qué tú dices Amanda, una vez más, de la cena que te hizo tu abuelo? Dale. Muy, 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 muy música, gracias a vosotros por cocinar, para nosotros hoy, la familia Recio, y espero probar más, más comida. ¿Qué es lo próximo que usted le piensa preparar a Amanda? Bueno, es un gallo que tiene como 8 libras, para que yo vea, cuando estoy desaforando, esos muros de arriba para abajo. Ay, Lela, jajaja. Esa muchacha que ustedes ven ahí, de blanco, esa es mi hermana, Cesarina Recio. Ese fue el día de su boda, ella fue la que se crió conmigo aquí en esta casa. Y ahora le voy a mostrar mi otro hermano que vive en Canadá. Ese es mi otro hermano que vive en Canadá, él se llama Claudio Recio, nosotros le decimos el gringo. Y él siempre era bien blanco, o es bien blanco. Y esa es su esposa, Cristina, ella es canadiense y creo que es de descendencia italiana. Ustedes ven esa foto ahí. Estaba joven yo ahí todavía, no que yo estoy viejo, pero eso eran en los tiempos más atrás. Ahí estábamos bebiendo una botella de Brugal con Sprite y no sé qué caramba más. Ahora miren ahí a mi papá, yo quiero que usted le diga a la cámara, cuántos años más o menos tiene ese vaso que usted tiene en la mano, ese jarro. Bueno, este jarro aproximadamente tiene como 40 años. 40 años aquí en la casa en su mano. Y todavía lo tengo aquí intacto. Vea algo como está líquido. Y yo bebiendo ahora, vea, un cerve no mire cómo. Déjeme ver lo que usted tiene ahí adentro, bájalo para abajo. Miren, eso es hielo, es un hielito, vea. Oigan eso, mi hija. Ese es un cerve no confielado. Tiene más de 40 años ese vaso aquí en la casa. Ya usted sabe eso, dándole uso y dándole uso y no se gata. Bueno, mi papá sacó un florero, pero él le va a decir el resto de este florero. Díganle usted más o menos, háblenle usted de ese florero. Bueno, ese florero lo compró mi hombre cuando era mi esposa, aquí la mamá de mi hijo Fauto. Todavía está aquí en la casa porque yo siempre recuerdo las cosas viejas que ella tenía aquí. ¿Cuántos años tiene ese florero aquí? Bueno, ese florero tiene casi mente la edad de hija. Porque, más o menos, y vea cómo está igualito como el primer día. ¿Cuántos años tiene aquí? El florero, 40 años. 40 años, mi gente, oigan eso. Eso eran, ahí era que mi mamá ponía las flores. Exactamente. Ahí adentro. Y vea cómo yo lo tengo vivo. Y todavía lo tienen vivo aquí. Ahí está Maevin cogiéndose una siestecita ahí en la mecedora, aquí en el balcón de la casa de mi papá. Está full. Está full. Miren, ese se llama Irra. De aquí del barrio. Este es un poquito de mi vecindario. La casa donde yo me crié es aquí al lado del cuerpo de bomberos de Sosua. Ahí están los camiones, las ambulancias. Estos son los camiones de bomberos. Y la casa de mi padre está detrás del cuartel de los bomberos. Así que ahora vamos rumbo a la farmacia a comprarle agua y a 10 la hora. Y ya está. Tú te voy a ver. TienesOU.